Música Hermano Puertas, ¿cómo sé yo que he blasfemado contra el Espíritu Santo? La blasfemia contra el Espíritu Santo hace que la persona no quiera saber nada de Dios, hace que la persona rechace a Dios. Hubo una joven que blasfemó contra el Espíritu Santo y se estaba muriendo y el pastor llegó, le puso la mano en la frente, le dijo, hija, confiesa a Jesucristo y con sus últimas fuerzas dijo, no puedo, no puedo, pero ¿por qué no puede? Pidió un vaso de agua, agarró medio sorbo de agua y lo vomitó y dijo, así como he vomitado esta agua de mi boca, yo vomité el Espíritu Santo, yo hablé contra el Espíritu Santo. Si usted no habla blasfemado contra el Espíritu Santo, usted es una persona que anda buscando a Dios, es una persona que quiere ser salvo, es una persona que quiere ir al cielo, es una persona que sueña con la presencia del Creador. ¡Gloria, grito! ¡No, no, no!